Hola, bienvenidos todos a la introducción de Caballo Consciente, Quínate Consciente. Podemos empezar ahora. ¡Wow! Caballo Consciente, Quínate Consciente es una clase especialidad de Access Consciousness. Si no has escuchado de Access Consciousness, vayan a www.accessconsciousness.com, pero es un conjunto de herramientas que te pueden ayudar a cambiar literalmente casi todo. Y prácticamente todo, y eso incluye los caballos. Y no les puedo explicar cómo estas preguntas y herramientas, cómo pueden cambiar tu experiencia. Cualquier cosa que hagas con los caballos, así no tengas idea y nunca hayas estado al lado de un caballo, seas nuevo o ya seas avanzado con caballos y hagas competencias o salto. Es simplemente empezar en donde estás con estas herramientas. Caballo Consciente, Quínate Consciente inició hace mucho, mucho tiempo con Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness. Y él y Day, el otro, el cofundador de Access Consciousness, ellos aman los caballos. Ellos han tenido caballos desde hace mucho tiempo y ellos estaban dando cuenta que muchas personas no estaban estando presentes con el caballo. Los caballos eran más bien algo para controlar. O sea, a veces el caballo estaba muy asustado. Y el punto cuando se dieron cuenta y empezaron a crear esta clase es cuando vieron a una mujer. Ya saben, muchas veces los caballos se asustan con la gente y muchas personas para incluso poderse subir al caballo. Y los veterinarios drogan al caballo. Pero esta mujer, cada vez que se quería subir a su caballo, tenía que drogar a su caballo para que estuviera calmado, para que ella lo pudiera manejar. Ella no estaba presente con el caballo, haciéndole preguntas y reconociendo al ser del caballo para tener esta comunión con el caballo. Ella solamente quería, ya saben, estar segura y tener control y no morirse. Pero que era un caballo, ese mental. Y ellos dijeron, wow, esto no tendría que ser de esta manera. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Qué podemos crear? Que creara una posibilidad distinta con caballos y personas. Y entonces decidieron crear caballo consciente, jinete consciente. Muchas cosas, tú empiezas a reconocer el ser del caballo, empiezas a hacer preguntas acerca de qué es lo que es capaz de hacer el caballo, qué es lo que le gustaría hacer. Muchas veces cuando los caballos se están portando mal, ellos, bueno, va mal entre comillas, ellos están tratando de comunicar algo. Entonces una pregunta siempre crea cuando estás en el mundo de los caballos o tratando de crear una relación con caballos. Y lo maravilloso de caballo consciente, jinete consciente es que tú puedes tomar todas estas herramientas y aplicarlas en cualquier parte de tu vida. Incluso puedes pedir por tus relaciones o negocios o con tu cuerpo. Si tú tienes un, entre comillas, con un caballo, con tu relación o tal vez tu negocio está peleando contigo. Entonces empiezas a hacer estas mismas preguntas para todas esas cosas también, no solamente para el caballo. Y cuando estás afuera con un caballo, puedes empezar a ver en dónde está tu energía creando o no está creando. Porque un caballo nunca miente y como empiezas a usar las mismas herramientas en tu vida, en las que usas con los caballos, empiezas a cambiar o puedes cambiar tantas cosas con el caballo y permitir que todo eso cambie fuera de la arena también. O del corral, así como el yoga, ya saben, como en el yoga. ¿Alguien de ustedes ha hecho yoga antes? Como en yoga que te dicen tú puedes cambiar tu vida en el tapete. Simplemente dejando ir puntos de vista, respirando, relajando, o sea, es lo mismo con los caballos. Pero en mi opinión personal es como una carga mucho más turbo o el cambio es más rápido. Y tal vez no te vas a dar cuenta ese día que lo haces. Y tal vez eso puede ser frustrante porque a veces el cambio no es cómodo. Pero una vez que tú empiezas a reconocer lo que has cambiado y no llegas a ninguna conclusión acerca de qué está equivocado o lo que tienes correcto y empiezas a hacer preguntas, permites el regalo de lo que los caballos te pueden mostrar para que esto empiece a crecer cada vez más y empiezas a crecer más y más en toda tu vida, más allá de la interacción o la relación con ese caballo. Así que, y después si hay alguna pregunta, muchas veces puedo leer español, pero no sé si podría hacerlo ahora. ¿Y portugués? Creo que no. Entonces, si ven ustedes traductores alguna de las preguntas, por favor, háganmelo saber, si pueden traducirlas. Yo sé que ustedes pueden hacer dos millones de cosas al mismo tiempo. Así que, ¿quién puede tomar esta clase? La clase de caballo consciente, quinete consciente. A ver, otra vez, caballo consciente, quinete consciente. Ya lleva algo así como 15 años que se inició. Y es así como esta gema escondida. Es así como, wow, es esta pequeña gema que no muchas personas conocen aún. Y muchos ya lo conocen y dicen, bueno, tal vez algún día o no, esto definitivamente no es para mí porque no soy una persona de caballos. Pero esta clase en verdad es para cualquier persona. Aunque seas nuevo para caballos y tengas miedo a los caballos, wow, cuánto eso puede cambiar. ¿Sabes cómo muchas veces quieres algo en la vida, pero no sabes cómo llegar ahí? O tienes estos sueños, pero en realidad nunca tomas acción para elegirlos. O que muchas veces lo haces, pero no se muestra como te gustaría. Es así como tú tienes que darte cuenta y empezar en donde estás con los caballos también. Empezar en donde estás con los caballos. Y en estas clases exploras lo que es verdad para ti, más allá de lo que los demás piensan que tú tendrías que estar haciendo, más allá acerca de lo que tú piensas que otros piensan que tú tendrías que estar haciendo o siendo, o lo que, o dónde tendrías que estar. Tienes que dejar ir todos tus puntos de vista, todos tus juicios que han sido proyectados en ti o que tú has creado para ti mismo, para complacer a otros. En la clase de caballo consciente, jinete consciente, en Access usamos el enuncio de aclarador de Access Consciousness, que es hacerte equivocado, buen y malo, poquipado, todo lo tengo de corto, chicos, pobado y más allá. Puedes ver esto y checarlo en www.theconsioustatement.com. Ay, mi cerebro está ahorita chistoso. Pero bueno, soy Alison Cox y no me presenté al principio. Hola, soy una facilitadora certificada de caballo consciente, jinete consciente. Llevo facilitando esta clase por alrededor de, no sé, como cinco años tal vez. Ok, no, no puedo pensar en este momento. Y esto ha cambiado mi vida tanto que era así esta pregunta de, ¿quién puede tomar esta clase? Cuando yo empecé, básicamente yo no crecí con caballos. Yo creí, cuando crecí en mi familia, los caballos eran algo muy caro. Los podríamos saludar a través de una cerca, en las propiedades de otras personas, o manejando en la carretera. Mi papá siempre hacía el juego que yo decía, vamos a pararnos en todos lados y ver los caballos. Y él quería, ¿quieres pararte ahí? Y yo decía, sí. Y él, ¡pum!, le aceleraba. Y se empezaba a reír, ¿por qué no? No nos podíamos parar en todos los caballos en donde yo quería pararme a ver. Así que estuve obsesionada con los caballos, pero ya sabes que te empiezas a hacer más grande y vas a la escuela y empiezas a trabajar y a crear tu vida. Y todos esos sueños que tenías como niños empiezan como a difuminar y se convierten en otra cosa. Tal vez tienes que hacerte cargo de una familia y manejar todo, dinero, familia, trabajos. ¿Quién tiene tiempo para caballos? ¿Quién tiene tiempo para sus sueños de niño? Tal vez en la siguiente vida. Pero yo dije, no. ¿Qué tal que no tuvieras que detenerte de lo que a ti te gustaría hacer o ser nunca más? Lo que verdaderamente te trajera gozo. Y así empecé a hacer estas preguntas. Había tomado ya muchas clases de Access Consciousness y mi vida estaba convirtiéndose en algo más grandioso, pero también estaba un poco aburrida. Así que en un año nuevo, hace como seis años o más, estaba así como de, wow, ok, todo está yendo bastante bien en mi vida y tendría yo que estar muy contenta y satisfecha, excepto que siento que hay algo más. ¿Qué es si yo realmente pudiera pedir por cualquier cosa? Si estas herramientas sí funcionarán y yo estoy casi, estoy segura que sí funcionan. Si realmente pudiera pedir cualquier cosa sin pensar si tuviera los talentos o el dinero o el tiempo para ello, ¿qué es lo que pediría? Y así simplemente pregunté y eso tú lo puedes hacer con cualquier cosa, con tus caballos, con tu vida. Yo simplemente pregunté, ok, ¿qué es lo que me quería yo hacer de niña que ya se me olvidó? Y me tardé como un minuto y fue como de, ah, caballos. Y fue de, oh, oh, hoy creo que no encajo en el molde, no crecí con caballos, caballos, no soy una persona famosa con caballos, ni siquiera sé cómo se llaman los nombres de las cosas de los caballos, no sé ni cómo se decía rienda, digo, por ejemplo. Entonces, pero algo hay ahí que realmente me gustaría perseguir aquí. Había, no había montado tantos caballos, creo que había montado más camellos y elefantes viajando por el mundo de lo que había montado caballos en ese punto. Y dije, bueno, ¿qué tal que le damos una oportunidad? Y pedí al universo, ah, sí, universo, hola, ¿qué tomaría jugar con caballos todos los días y hacer dinero? Vamos a ver esto hacia dónde va. Y un tiempo después, conocí a una mujer en el sur de Carolina y me dijo que ella era una masaquista. Y eso se parecía a la energía de lo que yo estaba pidiendo. Entonces dije, ok, ok, ¿qué hiciste para convertirte en eso? Y fue a un pequeño lugar en Elizabeth, Colorado. Y dije, Elizabeth, Colorado, eso está literalmente a 30 minutos de donde yo vivo. Entonces fui a la siguiente semana y me convertí en un, en una masajista. Y a la semana estaba el entrenamiento de facilitadores certificados de caballo consciente y cliente consciente en la página de Access. Y dije, guau, ¿qué tomaría? Porque realmente esto coincide con la energía que me gusta, del futuro que me gustaría tener, el futuro que he estado pidiendo. Así que, ok, vamos por eso. Tomé la clase, me certifiqué, empecé a correrme todos los aclaradores a mí misma. Hay muchos aclaradores en el manual. Esta no es la primera vida en la que has estado con caballos. Entonces aclaré cada limitación que podía yo cambiar acerca de mí, los caballos, lo que yo creía que era capaz de hacer con caballos. Aclaré también las limitaciones que están bloqueando lo que yo era capaz de hacer con caballos en otra vida. Y pedí por el futuro con los caballos, que yo sabía que era posible. Entonces tenía que dar mi primera clase y creo que solamente habían dos personas en la clase y eso cambió sus vidas y mi vida. Y dije, guau, si yo puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Y esto empezó a crecer en que las personas me empezaron a hablar de otros países. Y dije, guau, personas están hablando de otros países para clases conmigo y caballos. Y dije, ok, vamos a hacerlo hoy. Esto es incómodo, pero vamos por eso. Y así empecé a practicar y me convertí cada vez mejor. Y aprendí diferentes maneras de montar. No hay una manera correcta de elegir lo que tú quieres hacer con caballos. Si quieres hacer competencias o tener una relación con un caballo o simplemente quieres salir a pasear con ellos de una manera correcta o incorrecta y lo puedo. Yo estoy creando mi única y personal aventura con caballos. Si tú realmente pudieras tener cualquier cosa y pudieras realmente saber que si lo pides lo vas a recibir, ¿qué es lo que pedirías con respecto a los caballos y a ti? Todo lo que eso es y todo lo que no permita esto, ¿lo podemos destruir y descrear por un diosillón? Acertar, equivocado, bueno y malo, poquipoto, a los nueve cortos chicos, povado y más allá. Todo lo que los caballos significan para ti, ¿lo podrías destruir y descrear por un diosillón? Acertar, equivocado, bueno y malo, poquipoto, a los nueve cortos chicos, povado y más allá. Todo lo que tú significas para los caballos lo podemos destruir y descrear por completo. Acertar, equivocado, bueno y malo, poquipoto, a los nueve cortos chicos, povado y más allá. Y todas las decisiones, juicios, conclusiones y computaciones que tienes acerca de ti con respecto a los caballos, ¿lo estarías dispuesto a destruir y descrear todo eso por un diosillón? Acertar, equivocado, bueno y malo, poquipoto, a los nueve cortos chicos, povado y más allá. Y mientras empecé, mientras continué mi viaje, me empecé a dar cuenta que había algo real, realmente diferente acerca de estas clases de caballo consciente, quines de consciente. No solamente estaban empoderando a los caballos como seres. No es así como de esos seres misteriosos que nunca puedes entender. Si empiezas a conocer a los caballos, te das cuenta que todos ellos tienen diferentes personalidades, deseos. Ellos son tan diferentes como todas las personas en el planeta. Así que empecé a darme cuenta que, oh, de algunas, algunos caballos amaban lo que estaban haciendo, otros no. En otras ocasiones, los dueños empezaron a tener una totalmente diferente relación con sus caballos y más facilidad con los caballos de lo que antes habían tenido, incluso habiendo tenido un caballo por 18 años. Había una mujer en Bélgica que ella, creo que eso lo habíamos pasado, tenido, me parece que el primer día de la clase hicimos este ejercicio que se llama el ejercicio de la confianza, en donde te subes al caballo y simplemente te sientas y permites que el caballo te cuide. Incluso te puedes acostar en el caballo, en su columna, y permitir que el caballo, confiar en el caballo, y confiar en ti a ver qué se muestra. Y no puedo explicar esto, lo que se muestra en este ejercicio, porque en realidad es literalmente no hay palabras, es solamente energía. Los caballos hablan energía y tú también. Ella no sabía exactamente qué es lo que cambió en esa clase. Hasta después que ella llegó a su casa a montar su caballo en una competencia la siguiente semana. Y ella, antes de la clase, ella estaba pensando en dejar de hacer esto, ya no lo quería hacer, ya no era divertido, el caballo estaba actuando chistosito. Y después de montarlo, después de esta clase, empezaron a tener una comunión y una nueva relación que siempre había estado ahí, pero estaba como tapada por todos estos juicios y estas conciencias o cualquier cosa que esto haya sido. Y cuando lo aclaramos en clase, ella ya pudo hacerlo mejor en la siguiente competencia, como nunca lo había hecho antes. Es divirtiéndose más que nunca. Y ellos decidieron ir a más competencias después de esto, desde el gozo y no desde el tengo qué, o desde el probar, no desde el juicio. Y esto fue un nivel de juego tan distinto para ella. Así que, en cualquier lugar donde cualquiera de ustedes hayan decidido que tienen ya todo lo correcto, que más bien nunca, nunca van a estar correctos. Entonces, por eso no probarían algo nuevo o algo más grandioso. ¿Estarían dispuestos a estudiar y a desquear todo eso por completo? Acertado, equivocado, buen y malo, poquipoto, los nueve cortos, chicos, povado y más allá. ¡Guau! ¿Qué tal que ustedes siempre pudieran pedir más y por algo más grandioso? Hay un universo infinito que te incluye a ti y a tus infinitas capacidades, a tus infinitas habilidades, y eso incluye a los caballos también. ¿Qué es lo que podemos pedir ahora que nunca ha existido antes? Hacerte equivocado, buen y malo, poquipoto, los nueve cortos, chicos, povado y más allá. Sí, sí, sí puedo leer en español. ¿Qué tomaría que yo actualizara esta clase con total facilidad, gozo y gloria? Sí, tú puedes pedir por cualquier cosa. ¿Y qué tal que empiezas a preguntar ahora qué es lo que te gustaría pedir? Vamos a ver. Ustedes tienen alguna pregunta. Tenemos como 300 personas en esta llamada. Algunos conocen muy bien los caballos. Otros conocen incluso la clase. Otros no tienen ni idea ni qué hacen aquí. Nunca han estado en una clase. Nunca han estado en un caballo. Así que si tienen alguna pregunta o simplemente quieren preguntar cualquier cosa, por favor, levanten su mano. ¡Roberta! Ella va a hacer una pregunta y a traducir al mismo tiempo. Creo que está haciendo la pregunta en español primero. ¿O no? Ah, ya, ya, ya vi tu mano levantada. Hola, perdón, estaba leyendo. Gracias por... Brenda está preguntando que a su hija le encantan los caballos. Ella no sabe por qué. Ella quiere tomar clases y que si puede aplicar estas herramientas, ¿cómo contribuirían estas clases para para las clases de quitación que ya está tomando su hija? Gracias. Ahora tienes que leerlo otra vez o ahora tienes que decir en español. Gracias por su paciencia, Toby. Así que lo que amo de Access Consciousness y Caballo Consciente y Quínate Consciente es que tú puedes añadirlo a cualquier cosa. Una de las herramientas más maravillosas que han cambiado mucho para mí es una herramienta llamada ligero y pesado que lo que es ligero para ti es lo que es verdadero para ti, lo que expande tu universo es lo que es verdaderamente posible para ti, lo que es pesado que te contrae es lo que es mentira. Entonces, si tú ves esto en el mundo de los caballos, ¿y por qué en el mundo de los caballos? Porque es uno de los universos más enjuiciados que existen en este planeta en donde se juntan el caballo y cuando juntas a caballos y a caballos. Si preguntas a 100 personas de cómo se hace cierta cosa con un caballo, vas a tener 103 respuestas diferentes porque muchos de ellos van a cambiar de opinión. entonces todo el mundo tiene un punto de vista acerca de cuál es la manera correcta o la manera incorrecta de trabajar con caballos. Entonces, cuando estás en clase, cuando estás en, cuando ya estás tomando clases de equitación y empiezas a usar estas herramientas y empiezas a saber lo que es verdad para ti que preguntas, puedes preguntar que te permitiera mejores resultados que se mostraran para ti, para los caballos y tal vez para tus entrenadores. Incluso puedes usar estas herramientas para tener una mejor relación con tus entrenadores, con tus jefes, con quien tú quieras, con tus facilitadores y permitir que ellos te muestren cosas que ellos no te habían enseñado antes. Muchas veces la gente solamente se van a hacer lo que se supone que tienen que hacer y tienen así como, cuando tú empiezas a usar estas preguntas y usar estas herramientas, no tienes que decirle a la clase lo que tienes que hacer, sino que más bien empiezas a hacer preguntas literalmente y a permitir que ellos te empiecen a mostrar cosas nuevas. Cada vez que me suben un caballo, le pregunto al caballo, hey, ¿qué me puedes mostrar hoy que nunca he considerado antes? y también puedes preguntártelo a ti mismo de tu cuerpo, hola, ¿qué te puedo mostrar, caballo, que nunca hemos considerado antes? También los caballos pueden aprender de ti. Entonces, esa es una cosa. Y también en la clase de caballo consciente, jinete consciente, hay muchos procesos de cuerpo que aprendes también. los procesos de cuerpo son procesos de imposición de manos con energías. Claro, al caballo le vas a preguntar, hola, ¿te gustaría ser tocado o puedo trabajar contigo? A veces los caballos te dicen, no me toques hoy. Entonces, lo haces desde la distancia, depende de cómo estén de humor. Pero realmente empiezas a aprender estos procesos de cuerpo energéticos y el cuerpo del caballo lo aprende, tú lo aprendes y empiezan a desbloquear puntos de vista fijos que están bloqueados en el cuerpo. Si tu caballo no se mueve o está o tiene algún tema mental o como que está hasta el agua o tiene alguna lesión o son caballos de carrera o ya saben. Ustedes pueden preguntar, es así como hay muchos procesos de cuerpo en el manual, pero ustedes pueden preguntar, cuerpo, caballo, cuerpo del caballo, ¿cuál de estos procesos requiere? Corres estos procesos y empiezas a ver diferentes cosas que se empiezan a desenvolver en su cuerpo, en su, les da paz, en su actitud, en su energía y otra vez, no estás haciendo que el caballo haga nada, no lo estás sanando, estás facilitando al caballo para que elija cambiar estas cosas y lo grandioso de los caballos y los animales en general es que ellos eligen cambiar muy fácilmente, muy rápidamente. Tú puedes ver cambios en esta clase prácticamente instantáneamente. Tenemos un caballo aquí en Colorado en una clase que su, que estaba como muy hundida su, su columna y su mamá también tenía lo mismo y él era muy joven y era así como, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera recuerdo qué edad tenía ella y trabajamos en él y ella unos días antes con ella y después con él en la clase y trabajamos en la cola y empezamos a pedir que unos procesos de cuerpo los empezamos a correr y tomó como cinco minutos. Él pidió un poquito más que ella pero los dos caballos tenemos fotos de antes y después de cómo cambiaron y el color de su pelo cambió de algo así como anaranjado a algo dorado brillante y corrimos los procesos como por cinco minutos y después como de cuarenta minutos así como de ¡ay! es la misma yegua era totalmente diferente y con su hijo su columna quedó completamente derecha y eso fue maravilloso y estas cosas pueden y ocurren todo el tiempo porque estás facilitando le estás dando el caballo elección y otra vez en ese mundo de los caballos muchos de nosotros nos enseñan a proyectar en la edad que tienen los caballos o si son sementales o son hembras o son jóvenes y son viejos qué tipo de deportes hacen si son caballos si son caballos de carreras a los cuatro años se tienen que retirar y tienen que vivir en un campo por el resto de su vida empiezas a ver todos los puntos de vista que todo el mundo tiene o si estás en clase empiezas a ver todos los puntos de vista de lo que puedes y no puedes hacer o lo que los caballos pueden y no pueden hacer puedes popoquear esto y hacerles procesos de cuerpo y puedes permitir que el cambio se muestre a su voluntad y si tú dejas ir tu punto de vista de cómo se tiene que ver cómo se tiene tiene que ser qué tiene que pasar si esto sale bien si dejas ir todos esos puntos de vista mucha más magia y cambio se puede mostrar de lo que crees que es posible a ver otra mujer en clase otra señora ella había un caballo que podía tener un carácter muy loco y cada no dejaba no dejaba esta o sea el caballo no dejaba que nadie se le subiera y es chistoso cuando preguntas a los caballos quién quiere hacer el ejercicio de la confianza y muchas veces te sorprendieras de los caballos que dicen que quieren trabajar porque muchas veces no es el que tú querías y una vez este caballo dijo que quería hacer este ejercicio y esta yegua no dejaba que nadie se subiera arriba de ella y este era así como raro entonces llegó una mujer que realmente se dedica a subir digo a montar caballos y el caballo empezó como como a a moverse y era así como qué está pasando y le preguntamos a ver has conocido esta yegua en otra vida cuántos caballos has conocido han conocido ustedes en otras vidas y así que preguntamos podemos destruir y descrear todos los votos promesas fidelidades comunidades promesas todas las decisiones juicios y conclusiones que hicieron en cualquier otra vida con este caballo o con cualquier otro de los caballos que ustedes conocen hacer te ha equivocado bueno y malo poquipoto los dos cortos chicos pobada y más allá y la conciencia que tuvimos en ese momento fue que ellos habían estado habían sido como estrellas de bronco como que cuando ellos habían estado juntos la última vez había como mucho reliquio entonces fue como caballo podrías dejar ir esto y todo lo que permite que esto esté lo podemos descrear por completo hacerte equivocado bueno y malo poquipoto los dos cortos chicos pobada y más allá el segundo en el que pospoqueamos esto el caballo se relajó bajo su cabeza ya no hubo más este relinchamiento y empezó a dar la vuelta sin problema y eso es lo que han estado haciendo todo el tiempo entonces realmente esto puede crear tanto cambio tan rápido y estos son solamente un par de ejemplos de lo que puede cambiar o sea que que puede esto añadir a cualquier otra cosa que tú estás aprendiendo en este momento cuando empiezas a hacer preguntas y añades los procesos de cuerpo y empiezas a preguntar por una realidad que nunca has considerado posible en esta vida y empiezas a explorar y a dejar ir la manera en la que tú crees y piensas que eres y cuando vas a tomar una clase muchas veces estás en un tiempo que dices tengo que aprender esto y después lo otro como muy lineal y no puedo hacer esto si no hago esto porque no crecieron con caballos o porque nunca no soy un buen jinete y empiezas a dejar todas tus razones y justificaciones de por qué no te sorprenderías de lo que se empieza a mostrar de lo que puedes hacer si alguna otra pregunta por ahora hay un libro que ustedes pueden comprar en este momento que se llama y no es nada caro voy a ver si está en español o en portugués pero definitivamente en inglés si está y se llama hablando con los animales y hay creo que si están portugués y creo que en español también y hay mucha información ahí yo cuando empecé y ahora fue así como mi biblia hay muchas preguntas que puedes preguntar a tus caballos a tus animales es realmente algo maravilloso si puedes ir a una clase de caballo consciente jinete consciente realmente es así como echen un vistazo ahí vean lo que ven porque esto también cambió mi vida lo voy a poner aquí en el chat en el en el hola que gusto verte hola tengo una pregunta de mi experiencia con caballos los caballos hacen bullying entre ellos o se honran muy buena pregunta sí por cuál de las dos partes a ver los caballos oh oh dios mío tomo muchos videos porque mi caballo y los caballos con los que hemos estado hacemos muchas preguntas muchos procesos de cuerpo cuando saco fotos con ellos facilitamos cosas y ya los dos nos derretimos entonces todo el tiempo tenemos cosas así deliciosas y cuando empiezas a ver los caballos que están en salvajes o que están en cautiverio y tenemos que poner algunas de las hembras juntas que nunca han estado juntas y tenemos que empezar a mover cosas tal vez ponemos algunas de las yeguas que nunca habían estado juntas y oh ese es intenso hacemos podipocs lo más que podemos antes de ponerlos juntos porque un caballo hace lo que los caballos hacen crean lo que es lo más fuerte y lo más capaz los caballos son individuos pero también son caballos son animales de manada entonces ellos tienen que estar seguros que van a sobrevivir en lo silvestre entonces si alguien si alguno es débil eso no va a servir para toda la manada entonces van a empezar a darse cuenta quién es el más fuerte el más rápido y todos van a empezar a crear diferentes trabajos para esa para poder sobrevivir porque cuando están en cautiverio el que estén ellos en cautiverio no significa que sus mentes no sean también salvajes muchos caballos pueden ya saben unos no tal vez no son tan salvajos pero cuando los pones juntos van a muchos muerden patean y van a decir quién es el jefe y quién no y y se van a retar entre ellos no es tanto que se hagan bullying como lo hace la gente pero si van a hacer como esta pregunta a ver como quién es el más fuerte quién es el más fuerte en esta área quién es el que tiene la conciencia mayor entonces el alfa el macho alfa es el que tiene la zona más grande bueno y sobre todo el el caballo semental los sementales son los que tienen la zona de conciencia mayor entonces ellos van a van a a ver y ellos son los que van a mover a toda la la manada entonces si un caballo si una si no se mueven a ver los caballos siempre susurran y a veces gritan o muerden acuerden de eso es muy esto es muy útil en la vida también muchas veces entonces por ejemplo te vas a dar cuenta si va a morder va a patear entonces hay que usar una energía mayor para decir al caballo órale te puedes morir si no me sigues eso es lo que dice el caballo que está llevando a todos pues muchos caballos se portan mal entre comillas porque no les gusta donde están eso depende tienes que hacer preguntas y tener la conciencia pero eso ayudó con tu pregunta ya no me acuerdo de la primera parte si por supuesto que ayuda ayuda mucho porque Gary dice que todo lo que él aprendió lo aprendió de un caballo entonces estoy estoy preguntando lo que estoy viendo en la realidad que es lo que hace el caballo que es lo que es tú dijiste algo así como si no eres normal y tú eres un líder y estás te estás poniendo en un lugar normal no vas no vas a estar en tu espacio hasta que estés dispuesto a ser a liderear sí ser el líder de tu propia realidad has estado ya con caballos más sí estoy haciendo citas para eso o sea al principio la llamada es así como que los caballos me están hablando muy fuertemente y estoy teniendo invitaciones para más caballos en mi vida y sí quiero y hago y pregunto qué es lo que me gustaría me gustaría tomar esta clase sí que tomaría yo diría que que sí que sí puedes tomar clases o venir a la clase a tener lecciones de equitación creo que somos alrededor de 12 facilitadores de certificados de la vez consciente y quince consciente alrededor del mundo o sea que puedes encontrar un facilitador maravilloso y si no tal vez tendrías que viajar pero subirte al caballo y está alrededor de los caballos te va a dar una perspectiva mayor de lo que Gary está hablando todo lo que ha aprendido lo ha aprendido de un caballo incluso cuando es así como hoy yo era así como la más ansiosa yo ni siquiera me había dado cuenta que era yo creo que la ansiedad era algo normal no sabía que solamente le hablaba a mi perro pero yo creo que le hablaba a todo el mundo pero solamente le hablaba a mi perro entonces iba y le contaba todo telepáticamente a mi perra porque es la única que realmente realmente platicaba conmigo de una manera que para mí fuera cómodo entonces cuando empecé con estas clases un caballo por supuesto que también con ellos puedes hablar telepáticamente pero también va a escuchar todas las conclusiones y decisiones que estás haciendo el miedo las barreras y ese caballo va a ser así como eh tienes que preocuparte acerca de algo acerca de que estás preocupado yo no veo que haya nada entonces empieza a asustar el caballo entonces también empieza a subir sus barreras y va a creer que algo nos va a matar porque él no está viendo nada digamos que ahorita hay 50 personas en la demanda 300 que 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 entraron o sea que se registraron o sea eso que trae para ti entonces si tú vas a tratar de explicar que hay consciente que hay consciente a personas de todo el mundo con diferentes tipos de experiencias con caballos con todos sus juicios con todas sus expectativas con las expectativas que usted cree que tiene la gente eso que trae para ti y tus barreras se subirían o como como estarías en un caballo sobre un caballo entonces a donde vaya cualquier cosa que te haga te haga sentir incómodo o o que te asuste o sea o algo así que te asuste de hacer siempre puedes preguntar ok si estuviera en un caballo y tuviera que ser y tuviera que ser interesante punto de vista con esto si tuviera que estar relajado y tener las barreras abajo si no el caballo se va a asustar y me va a llevar y tal vez me lastime si yo estuviera en un caballo en este momento como y que sería y me permito hacer eso ahora mientras está esta llamada en esta en esta entrevista o con una plática que voy a tener con el contador o con lo que sea que te haga hacerte sentir incómodo como sería ahora si estuviera en un caballo y permíteme hacer eso en este momento o sea te he equivocado bueno y malo porque los no hay cuartos chicos pueden ir más allá entonces uy pueden notar eso en su cuerpo en todo el cuarto en todo relajándose a todos gracias 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 por recibir esto muchachos porque esto es maravilloso y esto es un ejemplo de todo lo que dice Gary de todo lo que aprendió lo aprendió de un caballo y hay por ejemplo ahora esa herramienta que usé así que si estuviera en un caballo como sería en este momento lo uso en todo el tiempo y por supuesto que esto toma práctica tengo caballos con los que estoy más cómoda montarlos y es más fácil tener los barreros abajo y hay otros y Gary Cody el gerente del rancho de Gary dice en una entrevista la otra semana dijo que tal que o sea tú tienes tu caballo y tienes los caballos que te gusta montar pero que tal que siempre pides por montar un caballo que no es tan cómodo para ti donde crees que no tienes la capacidad que lo hicieras de vez en cuando y fue de wow eso está maravilloso está padre porque incluso solamente hacer la pregunta solamente considerar eso fue wow eso hace que 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 sea más fácil montar los caballos que usualmente monto y esto empezó a crear cambio y con caballos que normalmente monto y por ejemplo hay un semental que está como loco que nunca he montado y fue así como de si no tuviera que creerle a nadie y si yo estuviera totalmente consciente de este caballo y totalmente presente con él y tuviera todas mis barreras abajo y le diría hola me cuidarías yo podría saber me subiría si tuviera un sí sí me subiría entonces fui con él y literalmente vi como que alguien le hubiera drogado como que le habían dado CBD y ya sabes que que puso su su carita en mi mano puso su cara en mi mano y empezó así como a dormirse y fue de qué está pasando y le pregunté al señor caballo y drogaste a este caballo y me dijo no y fue wow entonces empezó a relajar sin nada yo le empecé a correr procesos de cuerpo en él por mucho tiempo se relajó mucho más y me permitió y fue así como de ay quiero un día de spa entonces le cepillé el pelo le puse ya saben todo este lodo tenía muchas cosas locas pasando por él entonces le di como un día de spa y simplemente lo amó y se quedó dormido y se quedó tan relajado y todo su cuerpo se veía diferente después así que qué más es posible contigo cuando verdaderamente estás siendo tú y verdaderamente presente y siendo el líder más allá de los puntos de vista de alguien más sin la necesidad de probar y sin la necesidad de sacrificarse y de sacrificio qué es posible si verdaderamente confiaras en ti y en lo que tú sabes y cómo los caballos pueden facilitar un universo en donde tú estás incluido y ellos están incluidos y todos estamos incluidos todo lo que no permita que que no te permita saberse recibir y percibir esto lo que es posible para ti lo podemos destruir y descargar por un diosillón acertado equivocado borimalo poquipoto los nueve cortos chicos pobada y más allá maravillo chico maravilloso chicos muchas gracias a todos por esta pequeña introducción gracias por acompañarme estoy muy agradecida por todos ustedes espero verlos en algún momento alrededor del mundo pueden venir a una clase caballo con ciencia y te contiene pueden ir a la página de access a buscar esto creo que es irse a este chcr que son las iniciales en inglés si quieren si quieren pueden venir voy a dar una clase el próximo mes en la ciudad de México están más que bienvenidos y en noviembre en Brasil en Brasil va a ser en una playa en Brasil o sea que se llama las playas y los caballos ya saben la fantasía venganos a ver ya no puedo esperar y darles toda esta información en el correo de seguimiento y si tienen alguna pregunta por favor manden mensaje mensajes o correos o en las redes sociales o con sus afichones gracias a todos ustedes gracias